Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva entrega de este curso de Linux. Bien, vamos a ver hoy en este nuevo capítulo, vamos a ver la desinstalación y la actualización de software desde nuestro Ubuntu. En la anterior clase estuvimos viendo cómo se instalaba ese software y ahora vamos a ver tanto las actualizaciones como la desinstalación. Vale, para actualizar el software, vamos a empezar por las actualizaciones y después pasamos a la parte de borrado, a la parte de darle caña al sistema y fuera, que no quiero tantas tonterías en mi ordenador. Vale, para la actualización de software vamos a tener tres opciones, bien a través del centro de software, bien a través del gestor de actualizaciones o a través de la consola. Ya la consola va a estar siempre presente en nuestras vidas cuando entramos en el universo Linuxero. Vale, vamos a empezar por el centro de software, que es siempre el más sencillito y el que la gente suele coger más rápidamente. Vale, vamos a abrir el centro de software de Ubuntu y vamos a dirigirnos a la pestaña de actualizaciones. Como veis, tenemos tres pestañitas aquí. El todo, que es para ver el software que queremos instalar o que queremos ver para instalar. Instalado, que es para ver todos los programas que yo tengo instalados y la pestaña de actualizaciones. Aquí me dice que el software está actualizado, por lo tanto, esto está bastante bien. Tengo mi sistema completamente actualizado, así que estoy bastante contento porque no tengo que dedicarme a perder ese tiempo de instalación de software. Vale, pero bueno, si tuviésemos algún paquete para instalar, pues tendríamos aquí nuestros paquetes. De hecho, le voy a dar a actualizar a ver si busca actualizaciones nuevas. Ah, pues mira, las va a encontrar. Seguramente, ¿no? Voy descargando. Puede ser, puede ser. Puede ser que salga alguna y así por lo menos puedo enseñar cómo sería para la actualización, que es un proceso bastante sencillo. Vamos a esperar a ver si termina de descargarse. Nada, pues no hay nada. Perfecto. Sería bastante sencillo de todas formas. Os saldría aquí una lista de las aplicaciones que tenemos que instalar y abajo un botoncito que ponga actualizar. O sea, que tampoco hay que comerse mucho la cabeza en cuanto a aprender el sistema de actualización del centro de software. Vale, vamos a pasar a la siguiente. La siguiente va a ser desde el centro de actualizaciones. Vale, esto es. Ya la herramienta, si centro de software es simple, esta ya es más simple todavía. Vale, vamos a darle aquí a actualizaciones. Aquí. Este es el icono de actualizaciones. No es, no hay que buscar más allá. Vamos a esperar que se abra. Aquí está. Empiezo a comprobar sus actualizaciones. Y vais a ver que es, igual que os he mencionado antes, va a ser una lista del software que tenemos instalado. Y si hay alguno que necesita actualizaciones, pues será tan sencillo como darle a actualizar todo. No va a tener más que eso. Vamos a esperar a ver si... Aquí está. Vale. Me dice que se han publicado actualizaciones de software del deslanzamiento de la 1804. Vale. Estas actualizaciones, dice que ya se ha descargado la detalle de la actualización. Vale. ¿Esto por qué no me ha salido en el centro de software? Porque esto es software que viene base del sistema. Es decir, lo que viene cuando yo he instalado mi sistema desde cero. Por lo tanto, no he usado el centro de software para instalarlo. De hecho, si recordáis, en la clase anterior vimos cómo se instalaba VLC. Entonces, como VLC no necesita instalación de... No tiene una actualización, no me va a salir. Aquí solamente me sale, como veis, por ejemplo, la terminal. Obviamente, la terminal no lo puede hacer desde el software de Ubuntu. Incluso la aplicación de software de Ubuntu tiene también actualizaciones para marcar. Por lo tanto, por eso antes no salía. Vale. Entonces, sería tan sencillo como darle a instalar ahora y el sistema se encarga de descargar todos estos paquetes, de instalarlos, etcétera, etcétera. Y además, borra los antiguos. No los deja residual en memoria. No, no los borra directamente. Vale. Y ya por último, nuestra maravillosa terminal, que por favor, quiero que le perdáis el miedo desde primera hora porque cuando os acostumbráis a ella no queréis otra cosa en vuestro sistema. Vale. Es un comando que ya vimos en la clase anterior, que es bastante sencillo, que es el sudo apt-update. Vale. Si yo le doy a sudo apt-update, meto mi contraseña de sudo, empieza a cargar las dependencias, etcétera, etcétera. Si recordáis, además, este es el repositorio que metimos casi al final de la clase. Vale. Pues lo mismo, ¿no? Me dice que se pueden actualizar 135 paquetes y que si quiero hacerlo, pues que ejecute el upgradeable o no sé cómo se lee este comando. La verdad es que es bastante complicado. Vale. ¿Qué quiero hacer la instalación? Pues tan sencillo como hacer sudo apt-update y ahora hago upgrade. No update, sino upgrade. Solamente con eso ya empezará la instalación del software de actualizaciones de nuestro sistema. Se encargará de las dependencias, de borrar los antiguos y dejarnos el sistema perfecto para su utilización. ¿Vale? Vale, pues no vamos a hacerlo ahora porque sería un proceso bastante largo y se haría el vídeo eternamente largo, ¿no? Pero bueno, con eso sería suficiente. También tenemos la última versión, que es la completa, la complicada, la... No la complicada, la profesional, ¿vale? Que sería tan sencillo como hacer un apt-upgrade, que hemos dicho que es para instalar el software que tenemos disponible para las actualizaciones y además vamos a instalar una... o sea, vamos a utilizar, perdón, una concatenación de comandos. Esos dos signos de LAN sirven para decir, me vas a hacer este proceso y después este proceso, que sería sudo apt-auto-remove. ¿Qué significa eso? Pues es muy sencillo. Primero va a actualizar el sistema. Y en caso de terminar dicho proceso con éxito, es decir, si este proceso termina correctamente, si termina correctamente, va a proceder a eliminar los que están instalados y ya no son necesarios. No tiene nada que ver con remover las versiones antiguas de software. Porque si es verdad que remueve software, pero por ejemplo, cuando hacemos un upgrade, no remueve dependencias de, por ejemplo, de librerías que ya no se usen. Eso lo hace el auto-remove. El auto-remove se encarga de buscar librerías, dependencias que no se están utilizando ya en el sistema para ningún software y las elimina. No es lo mismo que borrar el software que teníamos ya instalado y que hemos instalado una nueva versión. Vale, perfecto. Solo nos queda un par de comandos por conocer, los cuales se encarga de limpiar la caché de paquetes descargados y los instalados. Así como los inservibles del sistema. Es decir, esto ya es, como he dicho antes, ¿no? Son los comandos para ser el máximo controlador del software de nuestro sistema. Nada, lo mismo, sudo apt clean y volvemos a concatenar otro comando que va a ser sudo auto clean. Perfecto. Con estos dos comandos, lo que haríamos, como hemos dicho, es limpiar la caché de paquetes descargados e instalados y los inservibles del sistema. Perfecto. Con esto, hemos acabado la parte de actualización de software. Pasamos ahora a la desinstalación. Vale, la desinstalación. Vamos a borrar esta línea, vamos a dejar la terminal ahí minimizada. Perfecto. Para desinstalar, vamos a explicar, obviamente, cómo desinstalar software de nuestro equipo. Que vamos a seguir el mismo orden de instalación del capítulo, bueno, la clase anterior, que era la de instalación de software en Ubuntu. Perfecto. Para desinstalar el software, pues bueno, vamos a empezar por el centro de software de Ubuntu. Perfecto. Vamos a buscar. Nuestro querido y maravilloso VLC, que lo tenemos aquí instalado. Y si entramos y le damos a desinstalar, desinstalar, nos pide la contraseña. Recordad que siempre nos pide la contraseña. Esto es lo correspondiente a escribir el sudo en la consola. ¿Vale? Por eso nos pide la contraseña para confirmar que somos usuarios con esos permisos. Pues ya está. Desinstalado. Si ahora le diese de nuevo a instalar, pues volvería a instalar la aplicación, etcétera, etcétera. Perfecto. Cerramos el centro de software y vamos a verlo ahora desde Synaptic. Aquí está, Synaptic, que si no recuerdo mal, utilizamos Geani para la explicación de Synaptic. Perfecto. Vamos a esperar y aquí. Vamos a poner Geani. Y aquí está. Para desinstalar, lo mismo. Botón derecho, marcar para desinstalar. Ahí está. Y si recordamos que nos marcó esta dependencia, vamos a darle a desinstalar también. Perfecto. Le damos a aplicar. Nos dice que va a desinstalar esos dos programitas. Le damos a aplicar. Y desinstalando software. Como veis, muy, muy, muy sencillo. Muy sencillo. Vale. Perfecto. Ya está entonces Geani desinstalado. Así que podemos cerrar aquí. Vale. El siguiente método para desinstalar. Pues con el gestor de paquetes Gdebi. ¿Qué pasa con Gdebi? Pues igual que para instalar, necesitamos el paquete .d. Vale. Pues nos vamos a ir entonces a nuestra carpeta de descargas, que la tenemos aquí. Y si no recuerdo mal, con Gdebi instalamos Chrome, que es este. Vale. Pues le vamos a dar a abrir con otra aplicación. Y vamos a utilizar Gdebi como hicimos en la clase anterior. Perfecto. Nos va a salir el instalador de paquetes. Vamos a esperar que lea las dependencias que usa este programita. Y una vez que salga, que además recuerdo que lo comentamos en la clase anterior de Ubuntu, era para desinstalar aquí un botoncito que salía para desinstalar el paquete. Aquí está. Reinstalar, descargar, no. Desinstalar el paquete. Bórrate de mi sistema. Perfecto. De nuevo, metemos la contraseña. Perfecto. Y ahí está. Desinstalando. Vale. Lo siguiente. Mientras que está haciendo esto, pues vamos a ir aligerando este tema y así no se hace tan largo. Vale. Desde la terminal. ¿Cuál fue el siguiente método que usamos? El de PKG. Que el de PKG además también necesitaba el paquete de para la instalación. Perfecto. Vale. Ya así vemos el Gdebi ha terminado. El que ya me está haciendo de nuevo la carga. Aquí está. Perfecto. Está desinstalando. Eso es. Vale. Pues para desinstalar desde la terminal. Vamos a escribir la orden mientras que la desinstal... Ah, mira. Ya ha terminado. Perfecto. Entonces vamos a darle a cerrar. Y así ya tenemos cerrado también Gdebi. Perfecto. Y le damos a cerrar aquí. Perfecto. Vale. Vamos a hacerlo con D-PKG. Recordad que ya en la consola sí tenemos que escribir el comando sudo. Vamos a poner de nuevo el comando D-PKG. Y ahora vamos a poner en vez del guión I, que era el de instalación, vamos a poner el guión R de remove, de desinstalar, de eliminar. Y vamos a poner el nombre del paquete, que era Atom. No hace falta que pongamos el nombre del fichero. Perfecto. Ahí está. Desinstalado Atom. Como veis, muy sencillo, muy rápido, no necesita nada más. Vamos a limpiar la pantalla. Vale. ¿Qué sería lo recomendable? Pues lo que hemos visto antes, el sudo auto remove. ¿Por qué? Ah, vale. Me ha faltado el apt delante. Para que limpie correctamente el sistema. Se liberarán 8000 ESS. Todo lo que haya instalado ese software que acabamos de desinstalar, que ya no necesitemos, pues quítamelo también del sistema. No quiero que me esté ocupando espacio sin sentido. Vale. Por último, con apt, que era la última opción que usamos. Creo recordar que el software que instalamos era pluma. Por lo tanto, volvemos a poner nuestro sudo. Ponemos apt y ahora ponemos remove, que era lo mismo que en el dpkg-r. Pues ahora se pone la palabra completa. Remove. Y vamos a poner el nombre de nuestro programita. Pluma. Y le damos a intro. Y ahí está. Nos dice que se van a liberar casi el mega. Perfecto. Ahí está. Ahí hay que eliminar. Sí hay que decir una cosa bastante curiosa. Y es que si nuestro programa tenía archivos de configuración, ¿vale? Archivos de configuración del propio software. No estamos hablando de dependencias, sino de configuración del usuario. Cuando hacemos un apt remove, esos ficheros no se van a eliminar. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, pues como ya hemos desinstalado pluma, vamos a buscar por aquí algún tipo de software que podamos utilizar. A ver, para desinstalar. Por ejemplo, el chis. El chis este no se suele utilizar nunca, o yo por lo menos no lo voy a utilizar. Vale, pues vamos a hacer. Emplear. Y vamos a hacer un sudo apt. Dos guiones. Purge. Remove. Ahí. Remove. Cheese. Es el programita este para capturar con la webcam y hacer efectos y demás. ¿Ve? Como nos está diciendo que se va a eliminar ese fichero. Así que le damos a que sí. Perfecto. Estamos desinstalando y además estamos purgando los ficheros de configuración de nuestro sistema. Bien, pues ya ha terminado. Como veis, este capítulo ha sido cortito. Hemos visto cómo se actualiza el software desde el centro de software, desde Synaptic y desde el centro de actualizaciones del sistema operativo y desde la consola. Y cómo se desinstala, lo mismo, ¿no? Desde el centro de software, desde Synaptic, desde Gdebit, desde Dpkg y desde APT. Pues nada, esto es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.